Al promediar las 5 de la madrugada se ha reportado en el prolongación del girón Recuay Augusto Beleguía en esta calle el hallazgo de un cuerpo colgado de estos andamios al parecer de un presunto suicidio personal de serenazgo se hizo presente para verificar el hecho. Señor Trinidad, si nos permite, respecto a este reporte, ¿a qué hora más o menos se dio? Fue un día, a las primeras 5 de la mañana aproximadamente. ¿Que fueron vecinos o algún transeúnte? Llamaron a la central un transeúnte al momento que estaba bajando la grada y se dio con esa sorpresa y inmediato nos llamamos y nos constituimos al lugar y efectivamente pudimos observar tal tragedia de un joven que se encontraba exterior en línea de construcción. ¿En qué situación lo han encontrado ustedes? Con el torso descubierto y cerca de la grada, al parecer en aparente estado de enredad el joven se acaba de suicidar. ¿En qué edad más o menos tiene? Un aproximado de 25 o 28 años de edad. 25 o 28 años de edad. ¿Me indican que se ha encontrado un celular? Sí, efectivamente se encuentra a su costado, se encuentra un celular que ya como tres veces acaba de timbrar. ¿Y nadie lo ubica, nadie lo reconoce en el barrio? No, algunos vecinos que han estado transeúntes por acá mencionan que no es una persona conocida o que radica acá en el barrio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en estos momentos continúan las diligencias, sigo personal especializado de la División de Investigación Criminal, al igual que el fiscal de turno, para verificar los hechos y también hacer las diligencias de ley para también poder identificarlo porque hasta el momento no se ha logrado identificar a esta persona. Es lo que podemos en estos momentos informarles. Mientras tanto, las diligencias van a continuar más adelante. Gracias. Gracias.